La universidad sea un lugar donde nos enseñen a ser buenos pensadores críticos en un sistema tan diverso, que aprendamos valores y principios, no más malas gentes, aportemos al bien de las comunidades, un lugar donde les nazca el sentir por el otro, ser libre desde y con el otro, aprender al cambio, aprender a frenar conflictos, aprender que lo que realmente vale la pena es lo que nos rodea, que la educación, entre tantas cosas, no se vuelva un arma contra la sociedad. Una universidad que nos ofrezca un espacio diverso, en el que aprendamos que la empatía y los valores son importantes en la ciencia de la vida, aprender a ver los pequeños resultados que conforman la grandeza de nuestro planeta y así enriquecer el alma. Nunca faltaría a unas clases así.